¿Cómo están mis compas? Aquí reportándose el mismo en la serie de nuevo. Volvemos a jugar rompecuesos. ¡Clarity Meme! ¡Ay! ¡Clarity Meme de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Hola, compa! ¿Cómo estás, maqu nice-o? No, muy bien. Aqui me rompi la espalda y la pierna. ¡Eww, no! ¡Nos venimos, compa! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Con todo! ¡Tit está! ¡Ay! Estamos en la segunda altura No me pregunten por qué ¡Ay! ¡Mi piernicita! ¡Ay! ¡Me rompí los huesitos! ¡Ay! ¡Mi pimecita! ¡Quiero que se me descalambró la pierna! ¡Ay! ¡Quiero que me rompí todo! ¡Vino casi todo! Sentí que casi me rompían la cabeza O quiero que sí me la rompí ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Vamos a bajar por el túnel secreto! ¡Ay! ¡Ay! Creo que ya quedé más miento de lo que soy ¡Ay! ¡No me acabo de escapar! ¡Me ha dado fuerte! ¡Me ha dado fuerte contra la cabeza! ¡Pero no ha pasado nada! ¡Aaah! 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 Bueno Eso es lo que pasa cuando me doy golpes a veces Espero que no vuelva a pasar O si no Tendrá que pegarme ¡Ay! 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 ¡Me agres malé! ¡Ay! 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 ¡Yo puedo con todo! ¡Ay! 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 ¡Gata al agua! ¡Gata al agua! ¿Por qué sigo gata al agua? ¡Porque ya hay agua! ¡Ay! A menos no caí ahí Tengo suerte Ok Tercera altura Mira más cuántas veces nos rompemos con esto ¡Di-saah! ¡Ay! 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 Creo que me estoy desangrando ¡Hola niños! ¿Querés un poco de droga? Pues yo se las voy a dar ¡Droga de caramelos! ¿Cómo lo que hay? ¡Ri-aah! ¡Ay! 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 ¡Eso me dolió esta en la cabeza! ¡Ay! 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 ¡Ya volvimos! Dejen en los comentarios de cualquier vídeo Si todas las palabras que empiezo dicen ¡Ay! 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 ¡Comencemos con esto! Me he puesto en primera persona ¡Ay! ¡Ya no! ¡Ay no! ¡Nos aventamos! ¡Ay! 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 ¡Eso te pasa por marica! ¿Qué? ¡Sombra! ¿Tú qué haces aquí? Tienes que irte Esta es la temporada ni uno ¡No zumbres! ¡Maldito! ¡Me vengaré! ¡Ay! ¡Ay! Ya veremos cómo es eso ¡Ay! ¡Aventar sí! ¡Ay! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Ay! Ese loco no me va a cobrar ¡Ah! ¡Ya me rompí un montón de huesos! ¡Ay! ¡Ni! ¡Ni! ¡Ay! ¿Qué quieres, Sombra? ¡Ya te dije! ¡Temporada! ¡Calla! ¡Déjame estar a la mina hace un ratito aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no hagas mucho chisme! ¡Que Spitz me arruinas la serie! ¡Ay! ¡Perequizo lo ves el cesto! ¡Miren niño! ¡Yo también tengo que aparecer! ¡Ay! ¿Por qué? ¡En el foto de la temporada! ¡Mi niño! ¿Qué no ves que en algunas fotos aparecía yo? ¡Ay! ¡Pues sí es cierto! ¡Pero no por eso tienes que escapar! ¡Calla! ¡Yo puedo aparecer cuando quiera! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Pero con tal de que no hagas mucho chisme! ¡Ay! ¡Ya me rompí todo! ¡Ay! ¡Llámenlo en ambulancia! ¡Tengo mucho dinero! ¡Ay! ¡Hermenlo en cuidado! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡No me vas a borrar! ¡Ay! ¡Mi cabecita! ¡No me vas a borrar! ¡Mir menú! ¡Me digas jugar! ¡Pero con no sombra! ¡Puedes aparecer pero no jugar! ¿Entendido? ¡Mal modo! ¡Ay! ¡A mí no me culpes! ¡Ay! ¡Culpa al quien sea que haya hecho esta temporada! ¡Aunque a mí me gusta jugar! ¡Ya voy a ir dando los saludos! ¡Un saludo para Mario Ortiz! ¡Que me ha dejado un comentario diciendo! ¡La tarea! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Eso era para Antoine! ¡También para Juan Ramírez! ¿Qué has dicho que no son tramposos? ¿Y que estaba chido un video? ¡No me acuerdo Juan! ¡Pero no me importa! ¿Por qué? ¡Porque yo soy un gato! Hermano, te tiene que importar a la fuerza ¡Ay! ¿Y por qué? Porque sí, ahora termina el video ¡Ay! ¡Pues no! ¿Qué crees? ¡Pues yo lo voy a terminar! ¡Ahora sí que te voy a dar una apuñalada! ¡Ay no! ¡Espera! Bueno chicos Espero que les haya gustado este video ¡Bye!